Barnabas, no te vas a creer lo que pasó en Mesara. Bueno, igual si te lo crees. Tienes toda mi atención. Encontré el laberinto legendario cerca de Nosos. ¿Querraste a entrar? Y derroté al Minotauro. Pues menuda historia. ¿Historia? Estamos hablando de los dioses. ¿Qué aspecto tenía la vestida? ¿Era tan implacable como cuenta la leyenda? Sí. Y la verdad es que olía fatal. Eso yo no lo sé. ¿Cómo es posible que alguien pegue los cuernos? ¡Modos dioses! ¡Eres un héroe de leyenda! Y parece que este artefacto tiene cualidades especiales. No puede caer en manos del culto. Muy buenas a todos. Aquí Caerox y Tramitiendo desde los mares. Un nuevo episodio de Assassin's Creed Odyssey. Y seguimos tras la pista de los artefactos. Vamos a continuar con los artefactos. Por lo menos hasta hacer la misión de la... Vamos a irnos a Citera. Rumbo a Citera. Y luego iremos a Lesbos. Aunque Lesbos ya va a ser más complicado. Así que en principio... Hoy haremos las misiones de Citera. A ver... Espero que no haya un puto niño dando por saco. Que resulta que el objeto lo tiene desde el principio. Y eso es todo. ¿Esta foto? Es la imagen del día. ¡Hola! Corazado. Bueno. Por lo dicho. En el episodio anterior conseguimos hacer... Bueno, en los episodios anteriores... Porque creo que la he repartido en dos. No lo sé. De hecho, tengo grabado ya un par de episodios. Digamos... Que... Puto niño. Ardos. 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 Tienes hasta los narices. Ahora no me atacarán... Los atelienses. Soy espartano pura cepa. Y además lo he conocido como tal. Tengo mi casa en Esparta. ¿No? Ah, vale. Y bueno, pues... Nos invitamos al Minotauro. Lo cual me parece un combate brutal. Realmente... Sentí que era un Minotauro. Es decir, puedes enfrentarte... O sea, me he enfrentado a diferentes versiones de Minotauros y todo esto. Y realmente... No sé. Lo que más... El que más se parecía, por decir así, era el demonio de Tauro de Dark Souls. Pero este con los movimientos de embestida del toro. La capacidad de correr. Cómo correr y todo eso. Sí que lo han hecho... Perfecto. Ahora vamos a ir a la Isla de Citera. A ver qué bicho hay. A ver, yo he conocido a la Esfinge. El Minotauro. Medusas. O sea, la medusa. Y... Hostia, pues la medusa puede ser bastante complicado. Bueno, tengo la broma de... Te congelo con la mirada. Bueno, algo así. Pongo así el ojo. Algo así y empiezo así con la espada. ¡Taca, taca, 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 taca! Y ya está. Que me mato. Pero bueno, queda mucho viaje todavía. Así que ahora vuelvo. He estado paseando por las islas de Citera. Y no he encontrado nada. Salvo una misión. Que es la misión de... De la... De la caza de Artemisa. Pero... No sé qué misión más hacer. Porque a lo mejor es como... En Mesara que la active con una misión. Que también puede ser. Pero a ver. Yodon... Yodiona... No sé. De la que más me... No sé. Leotragmas además. Dragmas... Dolor Pur... Pero yo creo que... Esta. Esta. Un dios entre hombres. Tiene que ser esta por huevos. Es la única que puede tener relación. Porque lo demás... No sé. Yo doy ni a la caza del Lelo. Y esa no... No creo que me traigan... No creo que tenga la pista de él este. Que igual no. Si a lo mejor no estáis viendo... O sea, si estáis viendo esta. A lo mejor sí. A lo mejor cuela. Si no estáis viendo esto. Significa que he hecho el tonto. Y no... Y no hay nada que hacer. Perdón. 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 Salta. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? ¿Ves qué pasaba por aquí? No había visto... ¿Qué coño será ahora? ¿Medusa puede ser? No. Es que está Medusa, pero... Empedople. No he hecho nada. Pero estas sacerdotisas quieren hacerme algo. Mi dios es poderoso y rico. Por favor. ¿Tu dios es poderoso y rico? Es un malacas. Una ampolla blasfema en el bendito pie de Afrodita. Este asunto solo incumbe a las sacerdotisas. Ahora yo te ayudo. ¿Dijiste rico? En efecto. Empedoplex recompensa a los que acuden a su llamada. Estas sacerdotisas lo tienen preso en el fuerte. Es un dios digno de alabanza. Empiezo a creer en tu dios. Eh... Tu dios parece patético. Si están cerrados es un poco... Por lo que dices no tiene mucha pinta de dios. ¿Cómo puedes? ¿La han encerrado? No puedes atar a un dios. Y todo el que probó suerte murió en el intento. Empedoplex no es esa clase de dios. Ah, vale. No es un dios en absoluto. Tus palabras son una afrenta. Calma, sacerdotisa. Calma, calma. Si estas sacerdotisas hablan por afrodita. Yo hablaré por las tres cabezas babeantes de Cerbero. Venga, voy a arreglarlo. Hora de salvar a un dios. Eso dicen. Haz lo que quieras, mis dios. Pero no puedes estar en dos sitios a la vez. No me pasará nada. No hay algo más que quieras saber. A ver, si me dices de dónde está exactamente... ¿Dónde puedo encontrar a tu dios? Se puede estar en el fuerte. Encerrado en una jaula con ganado. Esto, que sería vergonzoso para un dios normal, lo es aún más para uno vegetariano. ¿Existían los vegetarianos? ¿Cómo ya sabes de qué dicen? ¿Destaca de alguna manera? Podría haber más de un prisionero. Los guardias lo desnudaron. En cuanto hagas frente a su don, la naturaleza divina de Empedoplex quedará visiblemente demostrada. Sus pelotas. Digo que lo reconocerás cuando lo veas. Es el único tío que está desnudo, tío. Ya está. Y tú esconderte mejor. Creo que necesita ayuda a un dios entre hombres. Está por allí. Eh... Ah, vale, que lo he pillado. Y claro, está un poco raro últimamente. Entre que hay veces, por ejemplo, en Beocia que no me pilló los campeones. Me pilló solo... Bueno, me los pilló, pero muy de rebote. Muy del top, así. A ver. A ver. Se puede salir por aquí. Esta zona estará bien defendida. ¿A qué más para mí? A ver. Vamos. Hay que inspeccionar la zona. Tesoros, tesoros... Tipo, tipo... ¿Hay algo más? Una salida por ahí. Vale. Ese no sé hacia dónde está mirando. Y este se me está acercando. Vale. 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 Val, que no os he oído a ti. Vale. Vale. O sea, vamos. Va,. Sip. A ver... Vale. Vale. Está... Va, ya. Uf, eso no me ha visto de puto milagro Mierda Pero tío No era mi intención quemarte, pero venga Hola Cuidado por aquí Oye, pues ni tan mal El cabrón se ha alargado así por la cara Míralo Qué rápido va Joder, sube por aquí Joder, mi vida O sea, me tendría que ir por donde he venido Era por aquí Aquí Ala Qué majo que soy, por favor Qué crack No mataban Bueno Se ha muerto solo, ¿vale? El de la andorcha se ha muerto solo por imbécil Aquí se le ocurre que más Es que... Oh Pero bueno Empedocles Contemplad mi forma mortales Contemplad mis dones divinos Y sabed que digo verdades Rima No me agradezcas el rescate Con tus dragmas me doy más que por pagado ¿Agradecerte yo? ¿Aquí? ¿Sin audiencia? No, 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 no Mi heroico amigo Hay que preparar la escena Nuestra representación carece del ingrediente más vital El público Nos reuniremos junto a mi propia estatua para salir ¿Tienes una estatua? Bueno, sí, sí Si tiene mucho dragma se puede hacer estatuas En el mismo Y es que se veía venir Podría haber venido conmigo En donde yo vengo Se adora de otra manera No matamos a nadie por sus creencias Mostramos respeto El respeto es para los dioses No para los que fingen serlo El mundo está lleno de lucha Pero también de amor Rendíos a él Rendíos a mí Y yo personalmente os presentaré a mi familia Los dioses Venga, vamos a decir que es un dios Me va a pagar Arriesgando su mayor tesoro Corriendo desnudo por un campamento militar Sin demostrar miedo Ese hombre tiene algo especial Definitivamente Hoy no has ganado ningún amigo ¿Quién quiere amigos teniendo dioses? Gracias por tu ayuda, mis dios En el futuro A mis empedoclitas les vendrá bien tener tu talento Ni los dioses trabajan gratis Pues claro ¿En qué gastaría mis dragmas si no? ¿En vestimenta? Por ejemplo Que luego hace frío Algo de ropa no te vendría mal Es que te asusta Mi forma No, que vas a coger frío Pero hay otro asunto que debemos discutir Vale Te ayudaré Uno no ayuda a un dios todos los días ¿De pica libre? Nunca Acompáñame mi musculado amigo Hay mucho de qué hablar Él también está No está cuadrado Pero Veo que no eres el dios de Vamos al grano El parecido da miedo de puro grande ¿No crees? Da miedo Sí ¿Necesitabas algo? Un dios no necesita nada Pero Pero sí, mira Últimamente he tenido problemas con mis hermanos y hermanas ¿Los dioses? Cosas de familia Cuando llegué a Citera Me encarcelaron por mis creencias Me quitaron mi túnica púrpura Y dentro guardo un disco muy especial La llave de la finca familia ¡Oh, oh, oh! ¿Y quieres que recupere el disco? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Claro! El disco es la llave Una llave que abre la puerta Que lleva a los propios dioses Tira, 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 tira Tira, 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 tira ¿Cómo encontrar el disco? Dices que el ladrón de túnicas te interceptó en el muelle ¿Sabes dónde puede estar? Sus guardias y él patrullan los principales caminos de Citera Pero le gusta amedrentar a las visitas O sea, que estará en el puerto ¿Cómo sabes que el disco tiene que ver con los dioses? Los dioses tienen que protegerse Hombre, el disco, tío, no sé O sea, ya se has matado al minotauro Pero qué puerta Tendrías que verla, mis tíos Algo tan hermoso Lo verdadero es que he explorado mucho la zona Y no he visto ninguna puerta ni... Y puedo oír a mis hermanas y hermanos Llamándome desde el otro lado Mira Pensaría que es el tipo este Que aparece en Unity y en Rogue El... Ah, no me... El chamán, no ¿Cómo se llamaba? Este que tiene un ojo de cada color Y que había muerto muchas veces ¿El profeta era? No me acuerdo ¿Cómo son de verdad tus hermanos y hermanas celestiales, Empédocles? Como todos los hermanos Cariñosos Muy mandones Un día me sorprendieron comiendo cordero y me echaron Pero entre tú y yo Mmm... Qué cordero Valió la pena Vale, pues vamos a ahora Dios no espera a nadie La paciencia no es tu mejor virtud No ¿Me ayudas? Yep Ese disco parece importante Joder, si parece importante Encontraré al hombre que lo robó Y te lo devolveré Ay, pensaba aceptar Pensaba que era una misión para aceptar Eh... No Ay Lo encontré Perdón Encuentro de recuperar la llave de empedos Hola Hola Tienes demasiadas cosas Y no puedes correr De cemento O vende objetos Para reducir la carga ¿En serio? ¿Te puedo reclutar? Venga Necesito marineros así en mi nave Apúntate Yerax Vamos a ver No Voy a cambiarla a esta Por la del Minotauro Que mola más Eh... Pues... Vamos a ir a objetos Un momento Mi inventario Eh... Vamos a ver Polsa Yo no sabía que tuviera capacidad Pero venga, va Eh... Ah, no Desmontar mi... Eh... Ah, es inventario de piezas Vale, 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 vale Vale, vale, vale De armadura y estas cosas Vale Pues vamos a desmontar alguna Vamos a empezar de aquí A ver, las que son mierda Esto me ha quedado porque fue la primera que yo recibí Esta fuera Esta fuera Esta fuera Esta fuera No, esta no Esta fuera Si que tengo legendales Por favor No veas Ya está Ya puedo librarme Si Que raro O sea, no sabía eso de que te bloqueaban el... O sea, de hecho en Origins no pasa el límite de objetos O si Es que nunca llegaba A tener tantos objetos en Origins A ver, eh También el otro podría haberse escondido O sea, haber corrido por su vida No sé Ah, como se pavonea Con que confianza Si no lo supiera de primera mano Diría que hay dos dioses en Citera Encontré tu disco Alabado sea yo Sin duda obré a través de ti Sin duda Hora de conocer a los dioses Me encantaría presentarte a mi familia Si estás listo para venir conmigo, claro Venga Espero que no sea una broma Que llaman a ti mal niños de las narices Hostia, tío Por favor Voy a hablar a mi público Si tienes a público Quieres saber si ya está Pues yo Vuestro humilde dios Procederé a presentaros a mi familia Atenea os espera Ares os concede audiencia Has prometido mucho Demasiado, diría yo Venga, creo en ti No dudo que hayas llevado la alegría a tus seguidores Su lealtad tendrá recompensa Igual que la tuya Zarpamos rumbo al Golfo de Corinto Y a todos los secretos que alberga Reúnete allí con nosotros Y sabrás la verdad Aquí nos veremos Con razón no lo encontraba No me lo pierdo Y nivel 40, creo Con razón no lo encontraba Claro ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo lo putamente voy a encontrar? ¿Cómo mierdas? Lo voy a encontrar Si está en otro sitio Ay, por Dios A Corintio, pues Paso a llevarme el barco O sea, paso a ir a Corintio Porque Corintio está a la otra punta del mapa A ver, es tú Lo que tenía que hacer Al gol y de Corintia Pues ya estamos cerca de la ubicación Que ha dicho que no sé qué Tenemos que ir Yo he entendido que tenemos que ir a Corintia Yo he estado buscando en Corintia Como un desgraciado Y mis pelotas Está cerca de Fócida, creo ¿No? Espérate A ver, está cerca de Sí, está cerca de Fócida No está en Corintia Corintia está aquí, cabrón Este territorio pertenece ¿A quién pertenece? Este territorio A Fócida, cabrón Haber dicho a Fócida Yo me hubiera enterado No, que estaba buscando en Corintia Y digo, pero si es que no tiene cabos Ni islas aparte Ni nada Pero bueno, vamos a conocer a los Dioses Porque, hombre Le estamos creyendo Este barco no podrá Con esas olas ¿Qué olas? ¿Qué dices? No tiene olas Que no estoy yendo mal abierto Copón Qué manía Uy, emisiones también en Fócida Todavía A ver Está Busca Empédocles En la cueva de la isla olvidada Está en un golfo de Corinto Al sur de Fócida Dicen que la puerta Está sumergida En la cueva de la isla olvidada Esta isla se conoce Como Isla de Tisbo ¿Por qué me ponéis La ubicación Y dónde está? O sea, quiero decir Me dais pistas Pero ya está puesta Eh... Hola, compañero ¿Ves? Esto ya va Va cambiando un poco la broma ¿En pedo qué se ha pasado por aquí? Que está cuadrado ¿No ves que está cuadrado? O sea, tira, tira, tira Que está gratis Aunque muy barato también Ah, pues sí No Uy, perdón Mira, están aquí Los... Los dioses están aquí Tras la puerta Escucha Ale Perdón por haber tardado tanto ¿Citera? Bueno Si tenéis intención De lanzar una plaga En algún lado Esto no es lo que esperaba Qué poca imaginación tienes Camuflaje Un disfraz para guardarse De los que buscan La gloria de dentro Ah También los oyes Ese mal de la cabeza Y dentro hay algo Empédocles Pero es mayor Que los acogedores Senos de Afrodita Preparan nuestra llegada Rápido Mis tios No podemos retrasar Tú mejor quedas aquí Veamos a ellos Haya lo que haya Estoy listo Mis hermanas Y hermanos Abre la puerta Del Olimpo Dame el disco Y lárgate Por tu bien O quédate detrás Ajú 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 El reino de la eternidad El hogar de los dioses Creadores del universo Extended vuestras poderosas manos Y alzadme a los cielos El ciclo B Ah Me lo acaba de matar Ey Hola Bronte Recuerdo que todo lo más grande Que tenía que matar Era el maldito Minotaur No parece muy contento Voy a ver si puedo animarle Mierda A este voy a robarle Eh Qué manía con agarrarlo Qué pasa ahora De full Oye tío Te has calentado Eh Si dispara en el ojo Se le hago polvo Eh Te he dado tan poca vida antes Qué bastardo Acabo Por eso hago tanto daño Porque estoy usando las flechas Cheta Chaca Flush Mierda Ay Yo que pensaba que Empedocles era el más guapo de la familia Pulsa cuadra No sé por qué No sé por qué no me la ha hecho el cabrón A ver Vamos a hacer unas flechitas ¿Ves? Aquí sí veo útil las flechas Con el Minotauri igual Te las podías Las podías omitir Pero Ven Ya está Vamos Hola guapo Uff La que me he librado Mierda Configuración En todos los huevos Eso tiene que ver Pase 2 No No es necesario Coger un mazo No es necesario Estar bien peleando Normal Como tú Como yo No era No es necesario No es necesario Me meto Un par de venenos Uff 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 Sakura del veneno También Me he equivocado De botón O sea Quería hacer Esta Esta Terremotos a mi No eh Porque el fuego Es tan raro Pero vamos A ver Hostias Me ha hecho polvo A curarse toca Oye Vamos Eso no es justo No se puede predecir No es nada justo ¿Por qué? O sea Oh Me ha alcanzado Quiero usar el veneno Pero no puedo Falta un poquito ¿Qué más es? ¿Qué más es? Arde Suéltame Suéltame Uff Cúrate Cúrate Tonto Cuanto más grandes Más veces hay que apuñalarlos Uff baby Uff baby Ya lo siento A la muerte de un dios Pero bueno Queda arrancado El ojo El ojo Donde pongo Donde pone el ojo Tercer fruto Y son personas A las que se les mete El objeto O son antiguos A la verdad A la barda del Cíclope Polifemo Eh Ya Ya me puedes quitar La barra Ya Ya me la puedes No me vas a quitar La barra De No Esto Que ya me he cargado a Bronte Ya está Eh Señores Por dios Y pobrecillo El otro Vale Y como salgo yo ahora De aquí Por aquí Esto quiere decir Que podía haberme enfrentado Al Ah no Necesitaría la llave De todos modos Pero veis En este caso Esta misión me ha gustado Me ha gustado No como la del Minotauro Que era jodidamente horrible Pero bueno Oye ¿Por dónde coño Se sale aquí? Ah Guay Porque Entra Eh Entra vale Pero salir Ah por aquí Supongo Puedo intentar trepar por aquí Vamos a ver Mira chicos Lo vamos a ir dejando ya por aquí Porque me estoy volviendo ya tonto Hemos conseguido vencer al Cíclope Pues ya Por descartes En la isla de Lesbos Debe estar Eh Debe estar la medusa Porque sabía que iba a estar medusa Porque Como claro Eh Te tienen que poner noticias En todo momento Te tienen que dar Cualquier noticia Tiene que ser Probablemente noticia Hasta Eh Que aparece un boss secreto Lo puedes ver aquí El boss secreto es tal Y te lo ponen en la primera plana De la noticia No te dicen spoilers No no Te ponen ahí la imagen Para que lo veas Oye Hay gente que tela Pero bueno Lo dejamos por aquí chicos El próximo episodio Ya creo que voy a ir Pasando de la criatura De medusa Porque voy a ir A la Voy a seguir La historia de Deimos Esto ha sido un paréntesis Para poder seguir con la odisea Espero que os haya gustado Dadle un like fuerte Si es así Y nos vemos En el siguiente vídeo Suscribidos para más Si aún no lo estáis Y ale Hasta luego Adiós Adiós